La primera entrega de insumos a agricultores que se encuentran asociados a la Oficina Agrícola Municipal se materializó en una ceremonia realizada en la Medialuna de San Javier con un total de 81 beneficiarios, entre ellos dos escuelas. Bueno, para mí es cumplir un sueño, lograr ampliarme en mis cultivos, ser lo más autosustentable posible, con eso una ayuda a la economía del hogar, para multiplicar las semillas variadas que uno puede tener y atreverse a tener más cultivos, no los tradicionales. Oh, y una tremenda ayuda, yo creo que es cumplir un sueño, porque toda la vida deseaba tener un invernadero para poder lograr tener cultivos todo el invierno, no solamente indicarme a la primavera el verano, sino que dar vuelta todo el año produciendo. Son agricultores que no recibían apoyo a través de los canales de INDAPI que desde hace algunos meses pasaron a formar parte de la Oficina Agrícola Municipal de San Javier. Del proceso completo de postulación fueron 107 los que postularon y que cumplieron con los requisitos 87 unidades productivas, le decimos nosotros, de las cuales 79 son agricultoras y agricultores, dos escuelas también, una urbana y una rural, porque para nosotros es muy importante poder generar acciones, cierto, que sean como anillos en el agua, decimos nosotros, desde el punto de vista que se puedan amplificar, cierto, o las tecnologías, las técnicas que ellos utilizan. Los aportes en insumos abarcan diversas áreas productivas, como la apicultura, producción bajo invernadero o pequeñas superficies de terreno. Por lo tanto son 79 agricultoras y agricultores, digo yo, más dos escuelas que se van a ver beneficiadas con la entrega de estas tecnologías y por supuesto el acompañamiento, continuar con el acompañamiento, porque ya vienen desde hace mucho rato, por parte del equipo técnico de la Oficina Agrícola. Entrega de herramientas de trabajo que van desde motobombas, bombas de espalda, motocultivadores y material para la construcción de invernaderos, entre otros. Este es el resultado de lo que hemos pensado, lo que yo en mi mente más de alguna vez, siendo concejal, dije algún día tenemos que ayudar a los pequeños agricultores o los huertos familiares campesinos que no los atiende el INDAP, no los atiende el Estado, no los atiende nadie. Y hoy día es una realidad, cuando creemos lo que es la Oficina Agrícola Municipal, este es el resultado, 40 millones invirtiendo ahora con fondos municipales para entregarle maquinaria y tecnología hacia la gente, a los agricultores que postularon, estamos entregando insumos. Son pequeños productores que desarrollan su rubro incluso en la zona urbana, los que reciben este aporte que implicó una inversión de 40 millones de pesos por parte del municipio San Javidino. Esto es aporte total nuestro como municipio. Dentro de todo lo que es el presupuesto anual que yo estoy manejando, dejé este presupuesto para precisamente ayudar a esta gente que no se endeude en los bancos, que no se endeude en otros lados y que tengan esta oportunidad porque son gente que necesita, gente muy humilde, que no tiene otra opción, ¿verdad?, que las ayudas que le podemos dar. Y en este sentido nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para que ellos tengan estas oportunidades. Yo estoy contento porque ellos están recepcionando lo que nosotros estamos haciendo. Es decir, esto es lo que queremos, que la gente esté contenta, que tenga oportunidades. Primera entrega de incentivos a estos productores que, por sus características, quedaban fuera de otros planes los que ahora pueden mejorar su trabajo con estas herramientas y el acompañamiento que realiza la Oficina Agrícola Municipal. ¡Gracias! ¡Gracias!